Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con banda Bostik Blue Suede Shows A ver que nos espera con esta sugerencia Este tema te hace mover la patita ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Hoo, hoo! ¡Ho, ho! ¡Fel sacado el cantante! ¡Hoo, hoo, hoo, hoo! ¡Hoo, hoo, hoo! ¡Hoo, hoo, hoo, hoo! ¡Hoo, hoo, hoo, hoo! ¡Qué temazo eh! Veo que una versión en vivo también ¡Eres todo! ¡Gracias! ¡Qué banda eh! ¡Qué banda de puta madre que hace un montón no escuchábamos! Se encontraba una rana Se encontraba una rana cruzando las vías del tren En eso pasó el tren y le mochó las A la rana La rana se regresó por sus Volvió a pasar el tren Y le mochó la cabeza a la rana Moraleja banda nunca pierdan la cabeza por unas Unas cheras, claro El ladrón, bien, bien, bien Bueno, de por sí, me encantó Me encantó la canción y tal como decía Hace un montón que no traíamos a esta banda Y me pareció genial encontrarme ya con Con esta joyita Lo que de por sí puedo esperar del rock barrial El rock urbano o el rock chabón diríamos acá Y es algo que me encanta Una canción ideal para ponerse a bailar O mover la patita, claramente Y de por sí me encanta Me encanta lo sacado que sale el cantante De este tipo de canción De por sí creo yo que este género También requiere a este estilo de cantante Pero de por sí, nada más que decir Un placer volver a escuchar a estos cracks Y bueno, para seguir conociendo más del rock urbano Que hay muchos, muchos, muchos temas piolas para escuchar Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse, dar like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chao, chao 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 Gracias.